¿De dónde sacaron la plata del apoyo que todos los cristianos y católicos hacen a la iglesia de domingo? Comiendo el silencio. Tenemos una nota y un informe, luego lo conversamos con otro manito. La iglesia católica sigue en el centro de la polémica por casos de abusos contra menores. Esta vez, la arquidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos, llegó a un acuerdo para indemnizar a varias víctimas de abusos con, escuche bien, 13 millones de dólares. ¿Será que la iglesia está reconociendo sus culpas? ¿Estará comenzando a pagar con dinero los abusos de los sacerdotes? Es una manera de sanar, de subsanar, ¿no? Pero no se trata de escapar con palitos de agua tibia, ¿no? Se trata de purificar de raíz. 11 personas habrían sido abusadas por el mexicano Nicolás Aguilar, sacerdote en Los Ángeles durante la década de los 80, y que hasta hoy, aunque usted no lo crea, sigue prófugo de la justicia. Nuevos antecedentes para el escándalo que remeció a Los Ángeles, cuando se acusó al obispo de encubrir los delitos de Aguilar y otros sacerdotes, y además acordaron el pago de 10 millones de dólares a otro grupo de víctimas. Es que el dinero también es de la iglesia, ¿no? Y es el dinero que cuesta, ¿no? El dinero que se puede compartir con los pobres, y que venga a entregarse a una persona, ¿cómo pruebas? Una persona que venga y diga, ahora yo fui violada por Marcial, Marcial, jurado de los legionarios. ¿Quién le dice que no ha sido violado? Si ese hombre está bajo tierra, ¿cómo pruebas? No creo que el tema de los abusos que se ha producido en la iglesia tenga que ver con dinero, con plata. Creo que es mucho más grave que eso, es mucho más profundo que eso, y la principal reparación debería ir por el lado de que no se produzcan más casos. ¿Hasta cuándo se van a buscar ciertos eufemismos para eludir el tema y no, derechamente, condenar? O decir, ¿sabe qué? No defendemos más curas pedófilos, no defendemos más curas que han abusado de su posición de liderazgo espiritual sobre personas que claramente son más vulnerables. El párroco de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen conversó con mañaneros y asumió que el tema de los abusos es de larga data dentro de la iglesia católica. ¿Habrá llegado el momento para la iglesia de pagar las culpas de alguna manera? Yo pienso que se debe aclarar ante la justicia, canónicamente, iglesialmente y civilmente también, sobre todo, transparentar y purificar la iglesia. En Chile, un manto de dudas y desconfianza se ha situado en el último tiempo sobre la iglesia de San Felipe, luego de que el Vaticano ordenara una investigación por supuestos abusos a menores de varios clérigos, incluido el obispo de la ciudad, Cristian Contreras. El obispo es una persona consagrada a Dios y yo siempre le he visto sus modales muy santos. Total respaldo a Monseñor, creo que es una persona intacta, intachable. Todo esto que está pasando ahora son puras venganzas contra la actuación de él. En estos casos uno tiene que ser muy cauteloso, llegar y decir o acusar a alguien de algo que a lo mejor ni siquiera ha hecho, es medio complicado, yo creo que para eso está la justicia. Recordemos que a esta altura son 24 los religiosos juzgados por abusos a menores en nuestro país. Una vez que ya se han producido estos casos de abuso, que se investiguen a fondo, que se sancionen a fondo como debería ser, pero que también se prevenga por parte de la iglesia de que no se sigan produciendo casos como esos. 23 millones de dólares en solo un par de meses. Eso es lo que ha tenido que desembolsar la iglesia de Los Ángeles luego de llegar a acuerdos con las supuestas víctimas de abuso. ¿Bastará el dinero para sanar las heridas? ¿Sirven estos pagos para limpiar de alguna manera la cuestionada imagen de la iglesia católica? Llaman la atención que la arqueodiosis de Los Ángeles finalmente haya decidido pagar una suma alrededor de los 13 millones de dólares a las supuestas víctimas de este sacerdote mexicano que estuvo en Estados Unidos durante un periodo, claramente no predicando, sino que no haciendo su trabajo. El punto es, ¿por qué le paga a estas víctimas? ¿Como manera de compensación quizás? Claramente, o sea, está comprando un silencio. O sea, no está pensando cómo esta familia ha sufrido con bienes económicos, vamos a tratar de reparar. De alguna manera, yo creo que es como parar una situación, digamos, y que no se siga hablando. Se encuentra con nosotros Ricardo González, un experto en profecía, es un hombre con muchos vínculos con la Santa Sede y que tiene muchas redes en el Vaticano. Bueno, Ricardo, tú has sido testigo de situaciones como esta. ¿Cuál es tu experiencia sobre casos como el que estamos comentando? Básicamente, más que un investigador de conspiraciones, como me presentaron ayer, yo soy escritor e investigador sobre diferentes temas, ¿no? Aunque empecé, como expliqué el día de ayer, con el fenómeno de los ovnis y el contacto que afirmo haber tenido, una cosa me fue llevando a la otra y con el coautor del libro que estoy trabajando sobre este tema tan inquietante del Vaticano, el periodista Roberto Villamil, formado en Italia y en Roma, tuvimos acceso a informaciones de otros periodistas y otros investigadores vinculados con la Santa Sede y hemos podido confirmar algunas informaciones inquietantes del terreno pantanoso que está pisando Francisco en medio de tantas profecías que estuvimos citando ayer. De eso se trata. Solo quiero hacer una pausa, amigo mío, porque próximamente, en minutos más, vamos a estar viendo un video realmente impactante, perdón, digo, que junto con Ricardo González hizo la solicitud de un encuentro con un ovni y esto sucedió que, obviamente, fue materia, digamos, de la prensa norteamericana. Hacemos en Chile. Ricardo, tú hablas de terrenos pantanosos, terrenos pantanosos que estaría pisando el papá Francisco. Ayer algo adelantábamos, básicamente, con las platas del Banco del Vaticano, los supuestos nexos con la mafia rusa, incluso que se especulaba. Pero, por otro lado, también lavando la ropa sucia, que es todos estos casos de pedofilia, de abuso por parte de sacerdotes que en algún momento se escondieron. Se taparon, se negaron, cambiaban a sacerdote, lo mandaban a África o lo mandaban a otro sector, en vez de investigarlo y prestarle oído a la supuesta víctima. Perdón, dos cosas, red de protección y red de permisividad para esto, parece, ¿no? Es un tema muy complejo, no sé cuántas veces lo han tocado en televisión, aquí en el programa, pero mi intención no es seguir la sensibilidad de nadie. Basándonos en datos rigurosos, periodísticos, contrastados, lamentablemente hay casos de lavado de dinero, hay gente que está procesada en Italia por esto, hay casos de pedofilia probados, asesinatos, la quiebra del Banco Bronciano, el suicidio supuesto de Calvi en el río Támesis, allí en Londres, los vínculos con la mafia Rusia, la mafia italiana, acciones en venta de armas. Como decía Diego, hay que ser muy ingenuo, muy ingenuo, para no darse cuenta que esto está ocurriendo en el Vaticano y que el propio Papa Francisco lo está aceptando, no está negando que eso está ocurriendo y está peleando contra un monstruo muy grande. Y en casos como este, que estábamos viendo acá, que pasa en California, ¿no es cierto? Y que se le indemniza a las familias con 13 millones de dólares. Cerca de un millón de dólares por víctima. Mira, un millón de dólares por víctima. ¿De dónde salen esos dineros? Se pregunta uno primero. Y luego, ¿qué es lo que se busca justamente? Tal vez el dinero sale de los mismos subterráneos del IOR o de la banca Vaticano, que dicho sea de paso, también le provee de oro a fornos en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Qué? ¿También? ¿De oro? Hay algunos detalles muy curiosos de acciones del Vaticano vinculadas con el país del norte. Y no hay que olvidar que hay una relación muy íntima entre algunas compañías de los Estados Unidos con el Vaticano. Si uno empieza a investigar, va a encontrar unas firmas que son realmente sorprendentes. ¿Cómo cuáles? Algunas firmas petroleras, algunas firmas conocidas de gaseosas. Preferiría no mencionarlo acá. Vamos a seguir hablando acerca de este interés.